¿Qué vamos poniendo por aquí, familia? Un tinto de verano, cero, cero, la casera. La casera no tenemos... ¿Qué más da? ¿Pide otra cosa? ¿Cómo que qué más da? Esto... o se hace bien o no se hace. Pero, ¿qué dices? Las cosas, o se hacen bien o no se hacen. El aperitivo, o se hace bien o no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay la casera, pues vamos.